Hola, qué alegría estar de nuevo a cuenta con todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Liz Mena y esta semana estamos hablando de esos personajes motorizados que se robaron todo el crédito. Ya sea en el cine o en la televisión, alguna vez nos hemos enamorado de esos personajes de ruedas y motor que pueden o no hablar, pero que sin embargo se han llevado el crédito muchas veces más que los propios protagonistas. ¿Ya sabes de quién estamos hablando? Así es, de los autos, que en diferentes estilos se han vuelto famosos y unas verdaderas estrellas. Vámonos al año 1984, cuando conocimos a Ecto I, en donde los cazafantasmas se transportaban para acabar con esos espíritus malignos. Su auto también los acompañó años después, en 1989, para la segunda versión de la película. El bocho más amado de la televisión fue el tierno Herbie, que era un Volkswagen Deluxe 1963, con el número 53 en el frente, con placas de California y los dígitos eran QFP 857. Herbie era un auto con mente propia que tuvo numerosas aventuras. ¿Sabías que estaba equipado con el motor de un Porsche 356? ¿Y quién no deseó tener el auto que controlaba el tiempo que usaba el Dr. Emmett Brown y que llegó también a usar Marty McFly para transportarse por el tiempo y corregir errores del pasado? Este famoso auto los acompañó en todas las sagas de la película Back to the Future o Volver al Futuro en español. Y en donde Shaggy y Scooby-Doo llevaban a cabo sus aventuras y resolvían misterios con su equipo de amigos, era en su Mystery Machine, que estaba totalmente diseñada, haciendo referencia a la época hippie, llena de flores y colores. Sin duda, una van que llamaba totalmente la atención por donde pasara. El auto de Mr. Bean, en donde ese simpático personaje con su humor tan peculiar, llevó a cabo numerosas payasadas que seguramente a más de uno le sacaron una carcajada. Con el sinfín de problemas que tenía que resolver, pues tal parecía que todo su día lo hacía dentro del mini naranja, pero que al final del primer episodio se destruyó, utilizando después otro de color amarillo con las placas SLW-287R. Y el compañero de aventuras del Caballero de la Noche, el Batimóvil, que al pasar los años se ha ido modificando, pero cada vez para hacerlo aún más sofisticado y que recorre cada noche las calles de Ciudad Gótica. ¿Qué sería The Batman sin su flamante y poderoso Batimóvil? El primer protagonista de una serie que no fue un ser humano fue Kid, el auto increíble, que tenía vida propia y no forzosamente llevaba un copiloto para poder recorrer varios kilómetros y tener un sinfín de aventuras. Kid fue el auto más famoso de los ochentas. Y ya entrados en los autos protagonistas, los Transformers fueron las estrellas de autos más famosas cuando salió su primer película en el 2007, donde Bumblebee, un camaro amarillo, junto con sus amigos los Autobots, liderados por Optimus Prime, luchaban contra los Decepticons, estos bajo el liderazgo de Megatron para salvar el planeta Tierra. Y estoy segura que los más pequeñitos de la casa se enamoraron del coche de carreras de color rojo que lleva impreso el número 95. Rayo McQueen era un campeón de carreras que junto con sus demás amigos protagonizaron aventuras motorizadas. Pero eso sí, siempre esforzándose por salir victoriosos en sus carreras. Y por último, te presentamos el carruaje más famoso que fue hecho con una calabaza, ratones y magia del hada madrina de Cenicienta. Lo único malo es que la magia acaba al sonar la última campanada de las 12 de la noche. Estos fueron solo algunos de los autos más famosos, sin duda hay más. Si tú recuerdas o conoces otros, por favor, compártelo en la cajita de comentarios. Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarme cada semana. Mi nombre es Liz Mena y acuérdate de seguir nuestras redes sociales Creomedia MX, mi Instagram personal LizMena-C y darle click a la campanita de notificaciones para que te avise cuando haya un nuevo video. Nos vemos en el siguiente, hablando de Bye Bye.